Hoy que siento este dolor Y no sano estas heridas Hoy te entrego todo a ti Para encontrar la salida Hoy te entrego lo pequeña que soy Te doy mi voz y llévala a tu luz Porque la fuerza que tiene mi fe Quiere caer Y debo estar en pie Un canto de paz Quiero tener de ti Radio de luz Quiero sentir en mí Un canto de paz El origen de tu amor Y volver atrás para entender a dónde voy Escucha mi voz Mírame aquí y dame una señal Enséñame a caminar Porque la fuerza que tiene mi fe Quiere caer Y debo estar en pie Un canto de paz Quiero tener de ti Radio de luz Quiero sentir en mí Oh 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 Dios, quiero tenerte en ti Raño de luz Quiero sentir en mí Gracias por ver el video